Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un vídeo más de MyGira Academia Ultra Impact, bienvenidos amigos para el canal y bienvenidos a uno de los vídeos que sé que más gente busca a la hora de empezar un jueguito, la guía de Red Roll, cuáles son los mejores héroes para comenzar y que tu camino sea lo más fácil posible. Importante, vamos a hacer esta guía de Red Roll teniendo en cuenta los supuestos únicos primeros héroes que van a aparecer junto con la salida del juego, es decir, guía de Red Roll Day 1 para la salida, día 9 de febrero de 2022, que es cuando va a salir este jueguito. Con lo cual, quiero que sepáis que aún no se sabe con cuántos héroes va a aparecer el juego, por si no lo sabéis, el Twitter oficial ha estado posteando una auténtica barbaridad de imágenes y de información sobre todos los héroes que habían hasta el momento en la versión japonesa. Esto puede haber sido simplemente como promoción, sin embargo, no es algo totalmente descabellado el hecho de que el juego en su versión global apareciese con más héroes de los que aparecieron en su versión japonesa. De igual manera, yo os voy a traer este videito con la guía de Red Roll de los mejores personajes UR para comenzar, suponiendo que estos personajes UR sean los primeros que tuvieron también los jugadores de la versión japonesa el día 1 del juego. ¿Por qué los URs y no los SRs? Porque a quién le vamos a engañar absolutamente a todos, nos encanta que los personajes brillen y tampoco lo vamos a negar, vamos a estar haciendo Red Roll hasta que consigamos o bien el mejor personaje del juego o bien el personaje que más nos guste. Como siempre, que sepáis que a mí no me gusta este tipo de concepto, no me gusta el concepto de Red Roll, pero sí que es cierto que si lo que quieres es evitar gastarte dinero en el juego y ser, pues bueno, lo más eficiente posible y avanzar lo más rápido posible, pues siempre es lo mejor, tirar con los personajes más poderosos y darle caña. Así que sin más, esta información la he sacado de un vídeo de una persona inglesa, o básicamente anglosajona, que habla inglés, vamos a dejarlo ahí, no sé de dónde es, y si me acuerdo, si me acuerdo, os lo dejaré en la descripción. Bueno, para enseñaros los personajes vamos a recurrir a lo que sería la wiki de My Hero Academia Ultra Impact. Una wiki que me recuerda muchísimo a la de Naruto Blazing, básicamente porque está, pues bueno, programada de la misma forma, tiene absolutamente la misma forma de verlo, ¿no? Y es que creo que todas las wikis estas realizadas en el tema del fandom, creo que son todas, pues bueno, hechas de la misma manera. Así que, sin más, vamos al lío y vamos a empezar con los personajes del tier más bajo, cosa que me ha puesto bastante triste porque según esta persona, los dos Dekus que tenemos actualmente dentro del juego van a estar dentro de esta categoría. No los consiguieran muy poderosos, tampoco ya sabéis que conozco las mecánicas del juego, al final yo voy a empezar como con vosotros mañana, intentando aprender lo máximo posible, pero por lo que he podido entender del vídeo de dicho jugador, de dicho creador de contenido, por lo que he podido entender, he entendido que la velocidad al principio no va a ser tan importante. Más adelante, ya veremos si esto cambia, pero la velocidad, pues bueno, no va a ser tan relevante. Por ello, por ejemplo, este Deku no sería tan interesante y luego habría, pues bueno, otro tipo de mecánicas. Sin embargo, otra de las cosas en las que me he fijado es el hecho de que al principio, por norma general, e insisto, sin saber cómo va a funcionar el juego, cuáles van a ser los primeros retos que nos propongan, etcétera, lo más normal es que nos rente muchísimo el daño en área. He visto de estos dos Dekus que no tienen absolutamente nada de daño en área, tiene que si un buffito, que si tal, pero sobre todo daño single target. Con lo que son los plus ultra attack, que son los ataques más poderosos, he estado revisando que todos los personajes que aparecen de early game, del día 1, no van a tener ninguno de ellos este tipo de habilidad, este tipo de habilidad que sea multi target, sino que todos van a ser single target. Sin embargo, en las action skills veremos algunas de estas habilidades que sí golpean a varios enemigos. Con lo cual Deku, a priori, no va a ser de las unidades más interesantes para empezar, cosa que me pone triste al ser el protagonista del anime, pero bueno, es lo que hay. Así que sin más, estos dos personajes se quedan en la categoría más baja, y empezaríamos con el siguiente personaje. Vamos a poner el siguiente personaje y el siguiente tier, porque esto ya sería el tier, yo diría que vamos a ponerlo en A, B y C, ambos Dekus estarían en tier B, en tier C, perdón, y en tier B empezarían todo el resto de personajes hasta los últimos dos, que estarán en el tier más alto, que sería el tier A. En este caso, All for One, uno de los personajes que va a bufar a las unidades de básicamente la liga de villanos. Entiendo que al principio del juego esta unidad no va a ser tan determinante, no va a ser tan importante precisamente por esto, porque no vamos a ser capaces de sacarle partido. Dos personajes van a ser de la liga de villanos, nada más empezar el juego, al menos de la categoría UR, insisto, al menos de la categoría UR, y esto significa que no vamos a poder aprovechar su pasiva al máximo posible. Sin embargo, el otro personaje que es de la categoría de la liga de villanos, sí que es cierto que, bueno, por lo menos para mí me parece una auténtica burrada, de verdad, una auténtica burrada. Con lo cual, pues bueno, no creo que sea mala idea tenerlo, no creo que sea mala idea tenerlo en vuestra box, teniendo en cuenta que en algún momento acabaréis sacando muchísimo partido de este personaje. Así que sin más, el resto de habilidades súper interesantes, por lo visto reducen el cooldown de sus habilidades la mayoría de ellas, tenemos por aquí una que reduce el cooldown, y luego otra que reduce el cooldown también por aquí, y luego un poco de daño en área. En general, hay un montón de mecánicas que, insisto, aún no conozco, pero todo este tipo de mecánicas las iremos descubriendo más adelante. Aquí tendríamos su Awaken Art y su, básicamente, bueno, un Awaken Art, su arte sin ser awakeneado, sin ser despertado, y luego el arte siendo despertado, que es una auténtica preciosidad. No sé si para esto necesitaremos dupes del personaje, como en muchos otros juegos a día de hoy, espero que no, y que simplemente sea una rareza que podremos conseguir. Pero bueno, nos pasaríamos con Hawks. Más de lo mismo, es un personaje que por lo visto va a tener en cuenta el tema de la velocidad. Sí que es cierto que hay cosas bastante interesantes, como incrementar la velocidad de los aliados en un 15% durante tres turnos, lo cual está bastante bien, pero insisto, por lo que he podido entender, la velocidad no va a ser algo tan importante al principio del juego. Sin embargo, ya os digo yo, que nos vendrá bastante bien a la larga, porque en algún momento acabará saliendo una mecánica que la necesite. Al final, este tipo de personajes, o por lo menos lo que me da la sensación a mí, es que serán personajes que siempre vendrán bien en según qué situación. Por ejemplo, vamos a ponernos en el caso de Kirishima. Tiene toda la pinta de ser un personaje orientado al tanqueo. Como estáis viendo por aquí, con su ultimate vamos a ganar una barrera de tres hits, lo cual estará bastante bien, vamos a tener counter, y en general un personaje bastante defensivo. Aquí, como estaremos viendo, todos los personajes del atributo rojo, como es en este caso Kirishima, incrementarán su poder en un 15%. Al final, este tipo de mecánicas vendrán bien en ciertos equipos, pero si lo que queremos es empezar de una forma óptima, pues a lo mejor no es lo más interesante. Nos vendrá bien en según qué situaciones, pero no será lo mejor. Por otro lado, Shigaraki Komura. De aquí sí que he estado leyendo bastante, porque me ha gustado bastante, la verdad, lo que es la mecánica. Sin embargo, como estáis viendo por aquí, más de lo mismo. Los personajes de la Liga de Villanos incrementan su poder en un 20%. Con lo cual, pues bueno, al principio, teniendo en cuenta que hay tantos héroes y supuestamente tan pocos personajes de la categoría de la Liga de Villanos, no vamos a poder aprovecharlo al máximo. Insisto, personajes UR. Ya saldrán personajes UR de la categoría de Villanos. Pues seguramente haya más SRs nada más empezar el juego. Así que le podremos sacar partido, pero a lo mejor no de la mejor forma posible. Como estáis viendo por aquí, también una cosa que me ha llamado muchísimo la atención es que aumenta muchísimo el daño de su Action Skill en el caso de que nos enfrentemos a un Pro Hero, que imagino que serán, pues bueno, los personajes que de por sí son Pro Heroes, no serán los estudiantes de la Academia. Con lo cual, pues bueno, también habrá ciertos enfrentamientos a los cuales nos vendrá bastante bien, pero de nuevo estaría aún en ese tier B, no lo pondríamos en ese tier más alto. Nos pasaríamos con Aizawa, un personaje que elimina los bufos de los enemigos a los que estemos golpeando, lo cual está bastante bien. Y de nuevo, serán cositas que nos vendrán súper, súper interesante de cara a ciertos enfrentamientos. Incrementa los aliados Pro Hero en un 20% y bueno, un montón de cositas más como estáis viendo por aquí. Cuando estamos por debajo del 50% de vida, incrementa su velocidad, que entiendo que hará que pueda golpear bastantes más veces. En algunos personajes, como estáis viendo por aquí, ponen las estadísticas base, pero en ninguno de ellos ponen el Max Level o el Max Ability Boost, etc. No sé exactamente por qué es así, de nuevo las mecánicas del juego aún no las conozco, así que, pues bueno, saldremos de uso más adelante. Pero bueno, atacante en área. Nuestro amigo Todoroki, ya sabéis que es uno de mis personajes favoritos, me gusta muchísimo. Capacidad de freezear a los enemigos, capacidad de quemar a los enemigos. Y como estáis viendo por aquí, la Ultimate daño Unitarget con capacidad de congelar y con capacidad de quemar. Básicamente, pues bueno, va a ser un personaje un poco stunner, con la capacidad de congelar a los enemigos. Y así, pues bueno, entiendo que ganar turnos. Súper, súper interesante. Muchas ganas de probar este Todoroki, ya sabéis que, insisto, de mis personajes favoritos. Y obviamente me encantaría sacarlo. Último personaje de la categoría UR que están en el tier B, que va a ser Momo, Yao y Arozu. De este personaje no he visto gran cosa, pero por lo que estamos viendo, pues bueno, es un personaje que va a meter cleanse. Al final estamos buscando también personajes que nos soporten. Y en este tipo de juegos son bastante interesantes, ¿no? Los personajes que hacen daño y los personajes que se soportean. De hecho, en la categoría más alta veremos el mejor support del juego. Así que sin más, bajaríamos la velocidad de los enemigos, incrementaríamos las habilidades de los personajes blues en un... De los blues, del atributo azul, como estáis viendo por aquí, en un 15%. Y en general, pues bueno, al principio de la batalla, todos los enemigos serán inmunes a un debuffo. Esto está bastante bien, bastante decente. Es un personaje que nos va a ayudar a, bueno, no sufrir tanto contra ciertas mecánicas, contra ciertos debuffos, etc. Así que súper, súper bien. Pasaríamos ahora sí que sí con la categoría más alta, categoría A, o como lo queráis llamar, categoría S. En este caso, Uraraka, el mejor support del juego. Cura a todos los aliados un 20%, lo cual está bastante bien. Y aplica evasión durante un turno, lo cual nos va a ayudar bastante de cara a sobrevivir enfrentándonos a los eventos. Este tipo de personajes son de los más importantes, porque al final daño hacen todos. Pero curar, cura muy pocos, con lo cual, muy importante, centraros en intentar conseguir Uraraka. De verdad que no es para nada un reroll malo. Es que yo quiero a Bakugo porque hace piu-piu. De verdad, un personaje como este, al final es un personaje que te va a entrar en todos los equipos. Con lo cual, tenedlo en cuenta. También buffadora de los personajes verdes. A la larga acabaremos haciendo equipos monocolor, con lo cual, pues bueno, que simplemente lo sepáis. Aquí sí que tenemos estadísticas del Max Ability Boost, no sé muy bien por qué, pero bueno, ahí está. También tendríamos counters de todos los enemigos con las artes marciales de Gan Hepp. Y poquito más. Un personaje súper centrado al supporteo, súper centrado a ayudar a tus aliados. Así que maravilloso. Y por último, el supuesto mejor personaje del juego, Bakugo. Que en este caso, el arte Awakened, me gusta un poquito menos que el arte sin hacer el Awakened, vaya. Pero en general, un personaje bastante poderoso. Con la Ultimate, pues bueno, muchísimo daño. Que hacemos más daño en el caso de que el enemigo esté quemado. Cosa que vamos a ser capaces de infligir con nuestros efectos. En este caso, con la habilidad principal, vamos a ser capaces de quemar. Y luego, tendríamos también la capacidad de cegar a los enemigos. Este tipo de mecánicas, sobre todo lo que es el cegar, aún no sé qué es lo que hacen. Sé que fallarán los ataques, etcétera. No lo tengo del todo claro. Y luego, pues bueno, en general, un personaje bastante fuerte por sí solo. Incrementa su poder en un 5% por cada enemigo derrotado. Incrementa su propio poder en un 25% cuando está encima del 50% de vida. En general, es un personaje para hacer Snowball, por lo que me parece a mí a la hora de verlo por aquí. Y en general, súper, súper, súper fuerte. Así que sin más, un personaje súper interesante, el cual sería a priori el mejor para buscar. Así que sin más, lo único que diría, lo único que me pone triste, que esos dos Dekus estén en el tier más bajo. Me pone bastante sad. El resto de personajes que hemos visto, pues bueno, están bastante bien, todos ellos. Y luego, finalmente, los personajes que tenemos que buscar, que serían tanto Uraraka como Bakugo. También importante, otra cosa que me ha gustado, revisando un poquito lo que es la web de por aquí. Vamos a poder conseguir personajes farmeables, una cosa que he echado muchísimo de menos en todos los juegos que están saliendo actualmente. ¿Dónde están mis personajes farmeables? Quiero un eventito donde pueda conseguir un personaje que si quiero lo puedo maxear al tope. Y bueno, poder utilizarlo en mis eventitos. Me hace mucha, mucha, mucho. Nada más, espero que os haya gustado el vídeo, espero que os haya servido. Si ha sido así, no olvides darle un pedazo de like. Suscríbete al canal para más contenido de este jueguito, que vais a tener una auténtica barbaridad. Después de Strongest Hero, que sabéis que le dimos una caña abismal. Aquí tenemos finalmente My Hero Academia Ultra Impact, para darle por todos los lados. Espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el próximo. Hasta luego.